Si tú tienes muchas ganas de aplaudir Si tú tienes muchas ganas de aplaudir Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de aplaudir ¡Te aplaudí! Si tú tienes muchas ganas de silbar Si tú tienes muchas ganas de silbar Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de silbar ¡De silbar! Si tú tienes muchas ganas de reír Si tú tienes muchas ganas de reír Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de reír ¡De reír! Si tú tienes muchas ganas de saltar ¡Si tú tienes muchas ganas de saltar! ¡Si tú tienes la razón y no hay oposición! No te quedes con las ganas de saltar ¡De saltar! ¡De saltar! Si tú tienes la razón y no hay oposición Si tú tienes muchas ganas de gritar ¡Si! Y aplaudir De silbar De reír De saltar De gritar ¿Si creates ganas de reír ¡Que Sofia! ¡Por qué no hay oposición! ¿Por qué no hay oposición? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por quéahrenTIRO ¿Por qué?